Hola que tal mi nombre es Edgar y vamos con este video en el que crearemos una aplicación sencilla con Android Studio para verificar la funcionalidad y que ustedes comiencen a conocer los elementos básicos o mejor llamados componentes aquí en Android Studio. Bien tenemos Android Studio con lo que nos quedamos en el video anterior y vamos a crear una nueva aplicación de hecho podremos utilizar esta pero vamos a crear una nueva para recordar que lo que se tiene que hacer. Bien entonces nos desplazamos al menú File una vez que estamos aquí le damos clic en New después New Project una vez que ya estamos en esta elección entonces recuerden que trabajaremos con un empty activity es decir una pantalla vacía que no tiene más que un text view y la barra de título en la parte superior entonces le damos clic en Next y a esta aplicación a esta silla le vamos a cambiar el nombre en vez de My Application escribimos APK01 por ejemplo ustedes pueden escribir aplicación 01 o aplicación o primera aplicación como ustedes quieran de preferencia que no lleve espacios y las aplicaciones deben empezar con una mayúscula si ustedes la escriben con minúscula por acá les muestro la advertencia donde les indica que todas las aplicaciones deben comenzar con una letra mayúscula. Entonces la cambiamos a mayúscula y después el nombre del paquete como les mencionaba en el video anterior va a cambiar su nomenclatura entonces va a tomar el nombre de la aplicación y lo va a agregar al final. La siguiente configuración es la localización es decir donde se va a guardar lo vamos a dejar ahí por defecto y después el lenguaje como ya elegimos en el primer ejercicio como lenguaje base Java ya en los siguientes proyectos va a seguir siendo seleccionado Java y después elegimos el SDK mínimo o sea el API level mínimo yo lo voy a dejar en Android 6 y le damos clic en Finish Ustedes pueden elegir la versión 4, versión 5, versión 7 dependiendo de donde quieran que se instale su aplicación y con cuantos dispositivos quieran ustedes que sea compatible Bien, mientras instala esto vamos a iniciar también nuestro emulador si ustedes están trabajando con su teléfono pues simplemente hay que conectarlo mediante USB y si están utilizando Ganymotion pues lógicamente iniciarlo lo voy a colocar aquí de este lado para que podamos verificar la ejecución de la aplicación este es el espacio de trabajo de la aplicación actual y por acá si ustedes verifican no sé si están usando Windows o Linux van a verificar que tienen el proyecto anterior y el proyecto actual entonces para que su computadora no se ponga más lenta pues vamos a cerrar el proyecto anterior que es el de My Application voy a cerrar este para que solo esté consumiendo recursos en este y listo ahora en la parte superior podemos verificar que ya reconoció el dispositivo donde se va a emular la aplicación que corresponde al emulador de Ganymotion este nos dice acá que es un dispositivo desconocido pero si ejecutamos la aplicación debe cargar acá entonces ese sería el siguiente paso es ejecutar esta aplicación mediante o mejor dicho en el dispositivo que nos indique aquí bien en este momento ya finalizado es lo que les comentaba en el video anterior que el primer proyecto es el que tarda más porque tiene que descargar todo el grid lo tiene que descomprimir después empezar a compilar y es un show pero ya pasamos esa parte ahora quienes tengan detalles todavía pues tienen que finalizar esa primera parte de la instalación y configuración y después continuar con esto bien ahora le vamos a dar clic en play o sea vamos a correr la aplicación y esperamos unos segundos para que los cambios se apliquen y nuestra aplicación pueda notarse aquí en el emulador mientras eso ocurre podemos dirigirnos al activity main.xml que es esa pantalla o este espacio de trabajo donde encontraremos los activity el activity en español significa actividad y es cada una de las pantallas que va a contener nuestra aplicación en esta primera aplicación trabajaremos sobre el activity que tenemos aquí pero en posteriores aplicaciones tenemos que pasar datos entre los activities entonces para ello vamos a utilizar intents y después fragments todavía nos queda un largo camino por recorrer y esperemos que vayamos bien en tiempo y forma ok en este momento ha acabado la instalación de la aplicación y ya la estamos viendo aquí en el emulador perfecto que lo que sigue en lo que sigue es modificar el aspecto de nuestra aplicación si ustedes verifican tenemos el hola mundo aquí al centro de la pantalla pero qué pasa si yo lo quiero más arriba lo quiero más abajo que aparezca acá o allá vamos a ver todo ese tipo de cuestiones poco a poco claro y lo que les recomiendo es que practiquen mucho para que tengan mayor manejo sobre los elementos de Android Studio luego sucede que solo hacen los ejercicios pero no practican con más ejercicios entonces cuando llega el momento de hacer una aplicación más grande se complica porque falta algo de dominio sobre los temas que se tienen que ver bien entonces esto que tenemos acá nosotros se llama textview y un textview sirve como su nombre lo dice para mostrar texto por ejemplo si tenemos una operación matemática o vamos a calcular algo y necesitamos mostrar un resultado lo más recomendable es utilizar un textview para resultados que solo tengan digamos una salida pero por ejemplo si queremos mostrar una lista completa entonces tenemos que utilizar otras cosas bien entonces vamos a empezar modificando este texto desde donde lo modificamos tenemos que ir a la parte de aquí de los atributos cuando nosotros seleccionamos un elemento de nuestra pantalla vean que se activan estas cuatro líneas en zig zag y después se van a habilitar también los puntos de conexión entonces tenemos que acceder a las propiedades aquí en la parte lateral en el árbol de componentes vamos a encontrar que el texto que tiene este textview es hello world y está dentro de un constrain layout hay varias formas de organizar contenido aquí en nuestra pantalla el que viene por defecto es un constrain layout que nos permite organizar dos elementos como nosotros queramos pero también están si nos vamos a layouts está el guideline en horizontal y vertical el linear layout en horizontal y vertical por ejemplo si queremos agregar varias columnas o varias filas el frame layout y otros bien entonces comencemos modificando las propiedades para ello seleccionamos el componente nos vamos a la parte de atributos y en atributos podemos ver que ya están seteados todos los atributos de alineación por eso es que aparecen los zig zag en cada una de las cuatro direcciones bien por aquí en text podemos encontrar el texto que corresponde a lo que nosotros vemos acá entonces podemos modificarlo y escribimos hola mundo puede ser que nos aparezca una advertencia aquí de este lado y vamos a ver también cómo corregirla si es que si es que aparece entonces lo cambiamos a hola mundo vean ya apareció la advertencia y si nosotros posicionamos el puntero encima nos dice que tenemos que usar un string si un recurso de tipo string que tenemos que definir en un archivo xml porque sucede esto porque cada uno de los elementos que nosotros tenemos en la pantalla de nuestra aplicación o sea en el activity debe estar relacionado con un string que está dentro de un archivo llamado strings ahorita vamos a ir a ello también lo podemos hacer de forma visual ahorita lo vamos a hacer de forma visual o sea de forma gráfica mejor dicho le damos un clic después nos vamos a la parte de los atributos después texto y aquí en text tenemos un botón aquí en el lado izquierdo si al lado izquierdo de nuestra de nuestro campo de texto que dice hola mundo entonces le vamos a dar un clic acá en pick a resource y aquí están todos los strings que nosotros podemos utilizar bien tenemos un string que es para el nombre de la aplicación que se llama app name y de ahí tenemos otros más que todavía no los vamos a usar entonces tengo que definir un string para que se muestre en este texto aparece como hello world yo quiero que aparezca como hola mundo entonces vamos a darle aquí en el botón de más y después en string value el nombre del recurso será texto vamos a colocarlo como texto y en resource value vamos a colocar hola mundo hola mundo ahora donde se va a guardar pues simplemente bueno se va a guardar en el archivo de strings.xml después vamos a hacerlo de forma manual o sea de forma bueno en texto para que sepan donde tienen que moverle y cuándo damos clic en ok después una vez que damos clic en ok el string se va a agregar en la parte de acá de los que nosotros estamos creando lo seleccionamos con doble clic y ya tiene que aparecer hola mundo y enseguida va a desaparecer la advertencia entonces vamos a actualizar esta aplicación dando un clic aquí en este botón hay ocasiones en las que se habilitan los dos el de detener y iniciar de nuevo o el de solamente actualizar los cambios de preferencia cuando se haga un cambio grande hay que utilizar este y cuando sólo sea pequeño y se haga no sé una modificación de texto o cualquier otra cosa y esté habilitado pues podemos utilizar este en este caso sólo nos está dando la posibilidad de reiniciar la aplicación bien entonces esperamos unos segundos ahora ya esto ya bueno es más rápido porque sólo está aplicando los cambios dentro de lo que nosotros estamos haciendo y ya en unos segundos este hello world que tenemos aquí cambiará un hola mundo ahora bueno ahí vuelve a ejecutar la aplicación y aparece un hola mundo bien hasta este momento ya debemos estar digamos satisfechos de nuestra primera aplicación pero esto no queda aquí vamos a seguir perfeccionando la ahora ustedes pueden ver aquí dos activities o mejor dicho es una activity pero está dividido en dos en dos pantallas distintas una en color blanco y la otra en color azul la de color blanco representa la forma en la que se nos va a mostrar a nosotros aquí o sea es una versión o una vista previa de lo que nosotros estamos diseñando y la de color azul se llama blueprint y esta nos sirve para poder identificar todos los elementos que tenemos a cabo mejor dicho todos los componentes bien también hablábamos sobre la parte esta de modificación y con respecto a la alineación de los componentes y es que lo podemos poner arriba o abajo donde nosotros queramos este vamos a colocarlo aquí arriba ahora vamos a modificar esta aplicación vamos a agregar también un text view perdón un edit text para poder un este para ingresar texto o datos o lo que nosotros necesitemos y otro text view para que mostremos el resultado y un botón si entonces vamos a comenzar modificando el tamaño de este texto de este texto y para ello seleccionamos el componente una vez que lo seleccionamos vamos a buscar una propiedad que se llama texto pero a esa apariencia de texto esa que tenemos acá y aquí tiene una flechita esta flechita o mejor dicho este triángulo vamos a a darle un click y entonces veremos cada una de las propiedades que tenemos acá tenemos una que se llama text size que esta es la que me interesa modificar voy a colocar 30 sp aquí en vez de manejar en pixeles vamos a manejar en sp que es una forma de medir el texto entre más sp ustedes le pongan más grande va a ser el texto que se va a mostrar ahí pueden cambiar también el tipo de la letra si para que para que ustedes vayan este personalizando su aplicación bien voy a maximizar la ventana esta del IDE para que tengamos mayor control sobre los componentes exacto y ahora que es lo que vamos a hacer vamos a agregar los componentes que existe es un botón y un edX y bien entonces para ello usted lo mantiene aquí tiene su árbol de carpetas tiene todo lo demás yo lo dejo así también para que coincida con lo que ustedes ven ahí en su pantalla aquí tenemos algo que se llama paleta es una paleta de controles o paleta de componentes entonces se divide en varias categorías las más utilizadas están aquí en las de comunes o comunes y vamos a utilizar un textview que vamos a colocar por acá si ahora este textview vamos a alinearlo de una vez para que no tengamos problemas después como lo alineamos vamos a utilizar cada uno de estos puntos de digamos de control y vamos a tener que este anclarlos a cada uno de los cuatro lados si y vean que cuando hacemos eso se habilitan unas líneas en zig zag ahora esto lo voy a colocar por aquí abajo o aquí ahí está bien ya tenemos un textview acá si le damos un clic se van a mostrar las cuatro líneas y damos clic acá a este también ahora vamos a agregar un botón este botón irá por acá abajo pero pues tenemos que alinearlo también y va a cambiar de lugar ok está aquí arriba después anclamos hacia abajo hacia la izquierda luego la derecha o derecha izquierda bien ya tenemos el botón lo vamos a colocar por aquí abajo ahora que lo que sigue vamos a agregar un edit text el edit text no aparece acá que es un edit text es un componente que nos permite la inserción de texto o de datos es como los textfield de los formularios que hacemos en PHP bueno para las aplicaciones web entonces voy a irme a la categoría de text y utilizo un plain text este de aquí si aunque diga plain text sigue siendo un campo de texto o mejor dicho un edit text lo anclo hacia arriba después hacia abajo hacia un lado y hacia el otro bien una vez que ya está lo desplazo hacia arriba para poder tener perdón para tener un mejor control de esto el siguiente paso es empezar a ser los strings a cada uno de los componentes aquí tenemos este componente que dice name y aplicamos para empezar esto entonces le damos un click y si verifican en el blueprint o sea en la parte esta de color azul va a aparecer el tipo de componente al que estamos haciendo referencia que es un edit text bien entonces una vez una vez que hemos dado un click encima de este componente nos vamos a la parte de las propiedades y vamos a eliminar el texto aquí donde dice text se lo quitamos y vamos a buscar una propiedad que se llama hint hint es como una pista algo que nos permitirá este y claro que nos queda ahí cuando hacemos esto pues seleccionamos el componente y ahora tenemos que cambiar la apariencia del texto para hacer que el texto ingresado tenga un tamaño más grande por ejemplo un 36 sp ustedes pueden aquí juzgar con esta parte de ahora si del tamaño si verifican ya cambio el tamaño de este texto de este texto nada más que está muy grande posiblemente así ahora quiero que el texto aparezca centrado entonces dentro de esta misma categoría voy a buscar la parte de la alineación alineación de texto listo que aparezca centrado y listo ahora donde aquí hay unas esquinas unas esquinas que nos permiten el niño de mucho conente ya hay que hacer más grande bien en la parte inferior tenemos un text view a este text view también le vamos a cambiar las propiedades vamos a quitarle bueno aquí también hay algo hay algo que ustedes pueden batallar después si le eliminan el texto a veces cambia de tamaño así y ya es complicado cambiar ese este elemento porque ya no tienen control sobre él entonces que es lo que tienen que hacer primero bueno si ya hicieron esto primero presionar control z después darle un clic al componente y lo primero van a desmodificar el tamaño así de tamaño así de tamaño y que el diva que se va a dar lo que vamos a hacer ahora voy a quitarle el texto después cambio el tamaño por ejemplo 40SP ya va a aparecer más rápido que más grande que acá después el tipo eh creo que sea un tipo casual para que aparezca como en la parte superior ustedes pueden trabajar con esto como como quieran si y quiero que aparezca centrado ok ahora también hay algunas otras propiedades que les permiten hacer que los campos tengan varias líneas y todo ello incluso el color puede cambiar el color de del texto quiero que aparezca el color así hacemos como este y listo vamos a aplicar que los elementos tenemos que hacer entonces bien el texto que es botón vamos a cambiarlo recuerden para cambiar el texto y que no nos marque un error por ejemplo este tenemos que crear un mejor dicho no es un error es una advertencia pero ya que cuando tenemos varios no nos deja ejecutar la aplicación entonces para corregir eso le damos un click al componente después vamos a crear un nuevo string y tenemos que hacerlo a través de un click aquí en este botoncito que aparece a un lado del campo de texto entonces le damos click en pick a resource creamos un nuevo string string value al que vamos a colocarle el nombre de vtn vtn aceptar por ejemplo de preferencia que los nombres de los strings y de las variables tengan que ver con el componente ahora el resource value es el texto que va a aparecer ahí voy a escribir aceptar le damos click en ok una vez que ya quedó doble click en vtn aceptar y ya está ahora en la parte superior aparece hola mundo entonces esto se puede quedar así si ustedes gustan no pasa nada aquí en ingresa tu nombre ya quedó sí pero nos está marcando una advertencia eso es porque a ver tenemos que ver que lo que nos menciona por acá no está no está asociado a ningún a ningún string entonces esto que tenemos aquí de ingresa tu nombre tenemos que modificarlo vamos a a copiarlo o lo cortamos creamos un recurso igual igual que los anteriores y este va a ser un hint este hint nada más hint 0 1 por ejemplo porque pueden tener muchos hint ahí o muchas pistas y se van a hacer van a hacer un montón bien entonces se supone que ya quedó nos sigue marcando aquí un detalle en ingresa tu nombre si ya ya está bueno ahora que es lo que tenemos que hacer una vez que ya organizamos el contenido en nuestra aplicación que ya quedó así tenemos que nombrar a nuestro imponentes y por ello vamos a tener que clinarles la id cuando entro se da un clic en la parte superior indica hipodiponente entonces aquí este text los vamos a nombrar empezando por et después por ejemplo lo que vamos a ingresar es un nombre a lo mejor le voy a colocar aquí este et nombre si ingresaran un texto o un precio pues hacer referencia a lo que van a hacer ahí y automáticamente ya tenemos que cambiar el nombre ahora vamos con el botón este botón aceptar va a empezar con un btn después aceptar aclaro que este ejercicio es muy sencillo es solo para empezar a romper el hielo con el id y poco a poco ya ustedes empezarán a generar más experiencia en ello ahora el text view este text nos va a servir para mostrar el nombre que coloquemos acá entonces escribimos text o txt y resultado txt resultado como un nombre genérico ustedes pueden ponerle el nombre que sea pero acuérdense de cómo se llama para que no tengan problemas después bien aquí tenemos esto que todavía me está mostrando un detalle bien también esto cuando les marque una advertencia y aunque arreglemos esto desde acá y agreguemos el string y no se quite hay que darle un clic aquí cuando le dan un clic acá este les va a mostrar aquí todo lo que está pasando si y le dan clic en fix y listo ya se tiene que arreglar eso bien ahora una vez que ya tenemos esto pues vamos a ver la vista previa para ello reiniciamos la aplicación entonces debemos estar pendientes aquí de nuestro emulador y esperar a que finalice ya está instalando en unos segundos quedará perfecto entonces cuando nosotros ingresemos nuestro nombre acá y le demos en aceptar tiene que mostrar el nombre por aquí con un saludo bien hasta el momento vamos bien ahora también veremos cómo modificar esto de aquí arriba primero vamos a la funcionalidad y después vamos con ello nos vamos a mainactivity.java y aquí vamos a agregar el código para la ejecución de nuestra aplicación voy a aumentar un poco el tamaño del texto porque se ve muy pequeño entonces si usted quiere hacerlo tira a este pues links luego una pared todas las figuras tenemos la parte editor general podemos habilitar el subwrap que lo que hace es cortar el código fuente y desplazarlo hacia abajo para tener mejor control sobre él y habilito la parte del zoom que que manteniendo presionada la tecla ctrl o control más el scroll del ratón o el la rueda del ratón voy a poder manipular después lo que sigue es simplemente darle click en ok y listo y listo ya está entonces habilito el zoom y lo que sigue es trabajar sobre esta clase si ustedes verifican se parece mucho a a netbeans a eclipse en donde cada uno de o cada clase viene o proviene de un paquete después viene la parte de los import donde estamos agregando cada una de las librerías que nos van a permitir usar los componentes después se declara la clase como main activity es una clase que está heredando de app compact activity es java después tenemos un método que es de tipo sobreescribible o sea un novel write y este se va a ejecutar o es el que va a permitir la ejecución de la aplicación entonces dentro de este método aquí abajo donde dice activity main vamos a agregar el código fuente que nos va a permitir interactuar con los componentes de nuestra aplicación en otras palabras nos va a permitir usar la aplicación y ejecutar su funcionamiento vamos a agregar cada uno de los componentes recuerden que tenemos los que vamos a usar son tres es el edit text este de aquí el de este nombre el txt resultado que tenemos acá y el botón vtn aceptar entonces nos dirigimos al main activity y escribimos final text view y al que vamos a llamar de preferencia igual que lo que tenemos en nuestro activity main .xml que es un este txt resultado es un txt es un txt el resultado igual a que afine view id que quiere decir que va a buscar ese componente en el activity main .xml pero a través de su id entonces realizamos la búsqueda si a través de un r.id . en este caso txt el resultado y ya quedamos ahora tenemos también un edit text entonces escribimos un final edit text después et nombre, recuerden que así lo llamamos find view by id r.id .et nombre de preferencia que coincidan los nombres para que no haya problema después y después continuamos con el botón final botón a este vamos a llamarlo aceptar btn aceptar igual a find view by id r.id .et aceptar una vez que ya tenemos todo esto vamos a utilizar el botón aceptar si y habilitaremos un botón una opción que se llama set on click listener que quiere decir esto que va a estar a la espera de recibir un tab sobre ese componente ok después creamos un new view una estructura de este tipo que nos va a permitir crear el método on click o sea cuando nosotros demos un tab ahí se va a habilitar lo que nosotros escribimos acá si entonces vamos a crear una variable de tipo string que se llame nombre y que va a ser igual a que hay un componente aquí que se llama etnombre del cual vamos a obtener lo que el usuario está ingresando ahí entonces es igual a un etnombre punto get text punto toString aquí es importante que lo convirtamos a toString y después que obtengamos ese dato para guardarlo en una variable igual cuando trabajemos con cantidades y todo ello vamos a tener que utilizar el toString y muy posiblemente tengamos que parciar los datos ok que lo que sigue tenemos que utilizar esto que ya guardamos en nombre y pasarlo al txtresultado entonces escribimos txtresultado punto set text y aquí vamos a escribir un hola después un signo de suma y después nombre entonces ya quedó guardamos los cambios y después lo que tenemos que hacer es ejecutar la aplicación esperamos a que esto funcione tiene que instalar la aplicación vamos a terminar esta y a iniciar la otra voy a ingresar mi nombre Edgar le doy click en aceptar y después aparece hola Edgar perfecto hasta aquí el video de hoy ya vimos como interactuar con los diferentes componentes recuerden primero debemos agregarlos aquí en nuestro activity cambiamos los id de cada uno de ellos bueno preferentemente solo los vamos a usar también los string y desde agregarlo a partiz entonces vamos a par de la formación y lo que hicimos es crear cada uno de los elementos ahí dentro del método y vincularlo mediante un id a cada uno de los componentes que están en el xml después de ello programamos el botón aceptar a través de un set downclick listener o sea a la espera de la escucha de un tap y después creamos el botón downclick donde ya se está ejecutando la parte operacional en este ejemplo solo fueron dos líneas de código pero después vamos a tener que utilizar más